de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy les vamos a enseñar a cómo eliminar la cuenta de google en android 11 en un samsung a 10 normal gente en un samsung a 105 m listo estos métodos pueden aplicar gente en todos los equipos que tengan seguridad que no salvo hay equipos como nadie ese que no tiene seguridad que nos gente y es por eso que no podemos volar la cuenta mediante lo que sería la alianza de aplicación que siempre utilizamos para android 11 primero que vamos a hacer es tener un equipo agente de uso personal como siempre lo he dicho y siempre se utiliza este método para hacer el proceso primero tenemos que ir a ajustes una vez que estemos ajuste gente vamos a cuentas y respaldo y acá lo vamos sin administrar cuentas ojo acá un dato muy importante hay que tener iniciado sesión tanto una cuenta de google como una cuenta de samsung account gente para hacer el proceso como tú puedes ver yo tengo mi cuenta de google y también tengo la parte de abajo mi cuenta de samsung account que viene a ser esta listo una vez que tengan esos dos requisitos gente lo que vamos a hacer es ir a play store en este equipo nos vamos a prestar acá lo tenemos y vamos a descargar la siguiente aplicación que sería alianza y listo en este caso nos pide actualizar porque yo lo tengo instalada pero yo lo voy a proceder gente abrir directamente no lo voy a actualizar porque eso me tomaría mucho tiempo vamos a cerrar todas las pestañas como ya lo tengo instalada y tiene que aparecer mi gente en lo que sería acá en el menú del equipo listo acá yo lo tengo por ejemplo en la aplicación lo abro listo acá te va a pedir como que ingreses gente ya sea un correo y una clave pero para eso tienes que registrar de cómo te registras lo das en el botón de registrar en la parte de abajo aceptas lo que sería los términos en este caso viene a ser la opción de acá aceptas y te va a pedir que llenes un formulario gente listo una vez que tú hayas hecho lo das en submit y te va a crear la cuenta rápidamente es en cuanto a alianza y gente para ese proceso tú puedes registrarse también en un navegador como tú quieras pero yo lo voy a dejar ahí no más gente porque ya tengo mi cuenta creada y eso es lo que tienen que ser en este equipo principal antes van a ir hacia atrás vamos a ir nuevamente ajustes listo acá nos vamos a ir gente a lo que sería cuentas y respaldo una vez que estemos acá no sabe de este menú lo vamos a dar donde dice hacer copia seguridad de datos listo damos clic ahí esperamos un momentito y ahí te sale una lista gente anteriormente si tienes un dispositivo antiguo lo que te va a parecer es para que selecciones una por una pero en este caso yo voy a desmarcar todas estas aplicaciones voy a desmarcar todo esto menos aplicaciones gente aplicaciones lo vamos a dejar ahí listo entonces lo vamos a dar en respaldar ahora y esperamos esperamos que se haga un respaldo es decir esperamos que se haga una copia de seguridad que esas aplicaciones se guarden en la cuenta de Samsung account esperamos que se haga todo el proceso esperamos un momento más gente y listo lo damos en realizado listo ahora si ya se hizo gente vamos a ir hacia atrás y vamos a dejar este equipo a un costado para tomar el equipo que está bloqueado por cuenta de google que sería el Samsung también a 10 normal para eso gente para ir rápidamente con el a 10 normal lo que vamos a hacer es conectarse a lo que sería el wifi cercano ahí nos dice que hemos hecho un intento no autorizado y nos colocó nos conectamos entonces a ver listo una vez que estemos conectados lo que vamos a hacer es abrir nuestra sanfile gente que yo les voy a dejar que los caen totalmente gratis es un método gratuito gente sólo tienen que tener una pc nada más abrimos abrimos el setup gente de la sanfile acá yo lo tengo doble clic y ejecutamos como administrador listo una vez que se se abra la sanfile gente para continuar con el proceso yo me voy a ubicar acá en el equipo gente ahora voy a dejar un costadito para que se note un poco mejor gente listo ahí se nos está abriendo entonces a fin vamos a tener que esperar gente este es un proceso muy rápido que ustedes lo pueden hacer gente listo gente ahí ya se abre toda la sanfile entonces lo que vamos a hacer es dar clic a donde dices android tools en la parte de arriba luego lo damos bypass frp y conectamos nuestro cable usb gente listo vamos a conectar entonces nuestro cable usb pero antes de eso tenemos que estar conectados a wifi como ustedes lo pueden ver acá en el dispositivo en el a10 normal me conecto wifi y conecto el cable listo acá lo que vamos a hacer es dar donde dice auto bypass frp método 2 lo damos ahí gente y automáticamente te lanzará un launch a la pantalla para darle en ver listo ahora doy en ver y ya puedo desconectar gente voy a desconectar y si deseo voy a cerrar lo que es sanfile que voy a dejar ahí no más gente listo una vez que me lanza el navegador lo que vamos a hacer es aceptar y continuar siguiente y acá donde dice alargar cuenta lo damos no gracias listo ahora vamos al buscador en la parte de arriba y lo que vamos a sacar es la página de los cracks de gcmneo esta es una página muy conocida gente para hacer el proceso ustedes ya saben muy bien que esta página funciona a la perfección listo le damos clic ahí ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar clic en la página principal ahí y te va a cargar un menú listo una vez que te caiga este menú gente lo que vas a hacer es lo siguiente en este caso yo estoy ubicado en el menú de gcmneo voy a dar clic en la barrita de acá de configuraciones y me llevará a ajustar el teléfono rápidamente listo una vez que tenga esto gente lo que voy a hacer es ir donde dice cuentas y respaldo y acá añadir cuentas no voy a poner gente una cuenta de google obviamente porque no me va a permitir pero si voy a colocar una cuenta de samsung account listo para eso es que les pedí que crearan su cuenta de samsung account entonces yo voy a colocar mi cuenta gente correctamente sin ningún proceso de equivocación para que me salga todo perfecto listo ahí tengo la cuenta procedemos a colocar la contraseña listo gente ya coloque la contraseña entonces lo doy en siguiente y acá te va a pedir que verifiques gente como siempre lo hace lo que es la cuenta de samsung account ya sea por a 10 o por mediante mensaje yo lo voy a dar por mensaje de texto en este caso acá me va a permitir al otro equipo como yo no tengo la cuenta acá me va a llegar un mensaje que si yo quiero lo que sería voy a seleccionar a 10 que si permito que iniciación pero yo más rápido gente para no estar demorando lo voy a dar verificar por mensaje de texto ya que aquí me llegará un código a lo que sería mi teléfono y lo voy a colocar gente una vez que he verificado esto gente listo ya se me inició sesión no hay nada más que hacer voy a volver hacia atrás hacia atrás y me voy a ubicar en cuentas y respaldas en este menú me voy a ubicar y que voy a hacer ahora acá lo que voy a hacer es muy importante tengan en cuenta esto lo voy a dar en la opción restaurar datos esperamos ahí que cargue si la aplicación te pide que actualices gente tienes que actualizar como en este caso me va a pedir tengo que actualizar la aplicación entonces voy a esperar un momentico que se actualice y se instale y vuelvo con ustedes para eso voy a pasar el video listo ahora sí voy a probar entonces restaurar datos y ahí como tú puedes ver ya se nos tiene la opción de que dispositivo tenemos que restaurar en este caso yo lo hice en el A10 y lo voy a dar en aplicaciones aquí doy en la flechita en la parte de acá solamente voy a seleccionar gente en la siguiente aplicación que sería Allianz Shield en este caso está cargando esperamos un momento listo aquí nos cargó ya todas las aplicaciones desmarcamos todo y acá tenemos la aplicación Allianz Shield esto solamente lo realizamos y restauramos acá nos dice instalar lo damos a instalar y va a empezar gente a correr el proceso de restauración es algo muy rápido que se hace gente este método y como les vuelvo a repetir esto sirve para cualquier Android 11 que tenga seguridad Kenox gente cualquier Android 11 hasta la fecha esto si está funcionando al 100% excepto hay algunos teléfonos como A02 A10S que no tienen Kenox y este método no funciona entonces para eso solamente sería normal degradar Android esperamos entonces que termine de restaurar la aplicación para continuar con el proceso listo ahí le damos en realizado y más tarde listo gente ya se restableció entonces vamos a volver hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y nos vamos a volver al menú nuevamente GSMNEO no hay que salir de este menú gente hay que estar concentrados en este menú ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente como ustedes pueden ver yo acá tengo las aplicaciones en este caso me selecciono lo que sería yo tengo acá gente las aplicaciones a ver esto está un poco mal la pantalla este equipo por ese motivo que gente se me selecciona cualquier aplicación listo acá yo tengo la Allianz Shield con una flechita y la Allianz Shield que es para descargar voy a seleccionar la que está con una flechita gente y como tú puedes ver se me llevó directamente hacia la aplicación entonces acá lo voy a dar en próximo 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 y próximo entiendo listo acá es donde te veo PTPI que te registraras para que puedas iniciar sesión porque si no no podías utilizar Allianz Shield gente listo yo como ya tengo mi cuenta creada solamente voy a iniciar sesión gente acá una vez que coloque la contraseña lo doy en realizado ahí nos dice que tiene demasiadas sesiones en su cuenta le gustaría abrir la configuración para dispositivos no utilizados listo gente les voy a explicar este dato muy importante como también la aplicación la tenemos acá gente vamos a iniciar la sesión en este dispositivo entonces en el dispositivo de uso personal vamos a abrirlo y acá vamos a colocar nuestro correo gente el mismo que hemos colocado en el otro dispositivo a ver vamos a colocar la clave listo lo han realizado y acá nos dice que tienes demasiados dispositivos van a ir donde dice si esto les llevará google gente entonces acá le damos en acceder y te llevará la página de Allianz Shield listo acá te va a aparecer una lista como tú puedes ver no sé si lo logran a ver gente lo voy a tratar de aclararlo ahí nos dice que tenemos varios dispositivos iniciar sesión lo vamos a empezar a borrar primero vamos a borrar del A21 lo damos en la parte de abajo donde te sale borrar vamos a borrar también el A02S borrar y el A30S y lo borramos listo gente una vez que hayan hecho eso pues ya van a dejar a un costado nuevamente el equipo y se van a concentrar en el Samsung A10S listo acá le damos que no nuevamente lo damos en registrar y se nos va a iniciar satisfactoriamente gente del proceso entonces vamos en próximo acá hay que habilitar esta opción administrador de dispositivo activamos lo damos en próximo acá es donde gente A10S no tiene Kenox entonces vamos a habilitar nosotros tenemos Kenox acá y lo vamos a habilitar como se debe gente lo damos en confirmar si habilitó Kenox entonces vamos a esperar lo damos en próximo y terminar listo acá vamos a ir a la parte de arriba en este caso en la parte de abajo Kenox no se me ha habilitado gente no se cual es el problema vamos a volver hacia atrás nuevamente a ver y voy a la aplicación nuevamente para ver que problema tenemos gente que no se habilita Kenox si justo ahí ya cuando yo entré entonces Kenox está habilitado y administrador gente listo entonces una vez que hayan hecho habilitado de todo esto ustedes se van a ir gente acá a administrador vamos a 12 clocks y acá lo que vamos a hacer es buscar la siguiente opción que sería a ver mode vamos a poner nosotros más rápido y acá te aparece varias opciones como service mode vamos a seleccionar service mode listo te va a llevar a esa pantalla recorres hacia la izquierda donde dice actividades subes hacia arriba rápidamente y cuentas 3 1 2 3 entonces en la tercera opción desde la parte de abajo 1 2 3 abrimos esta opción y acá nos dice configurar lo damos en abrir y vamos a colocar lo que sería mtp adb listo se seleccionó ahí no más gente lo que vas a hacer es ya utilizar nuevamente la sanfir para eso voy a conectar nuevamente mi dispositivo con un cable usb para hacer el proceso de frp listo ahí se lo estamos conectando vamos a ir donde dice android tools pero ya no bypass si no lo vamos a dar donde dice service service y lo vamos a dar en la parte de abajo reset frp acá te va a pedir que permitas adb lo tienes que permitir permitir y el teléfono se te reiniciará gente esperemos entonces un momento más ahí listo ahí dice operación don y el equipo te va a reiniciar listo vamos a esperar entonces que sorpresa nos da cuando ya hayamos hecho todo el proceso listo ahí nos está iniciando entonces el dispositivo vamos a tener que esperar gente para ver si se nos ha borrado lo que sería la cuenta de google o frp que lo llamamos nosotros listo ahí lo tenemos el equipo está iniciando gente ahí nos dice que debemos iniciar sesión y desde luego se quita gente y eso sería todo entonces ahora si ustedes van a hacerlo un hard reset o una restabilación de fábrica y ya quedaría todo listo para uso personal gente eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like gente recuerden suscribirse gente a mi canal ya que no estoy recibiendo apoyo de ustedes espero su apoyo gente ya que este contenido es totalmente gratis para ustedes nos vemos en el próximo vídeo no Gracias por ver el video